Un 15 de marzo, pero de 1962, fue cuando John F. Kennedy se convirtió en el primer líder político que abordó directamente los derechos del consumidor. Derechos de los que actualmente disfruta un cliente frente a cualquier empresa. Son derechos a información, derechos a que se le resuelvan, que tengan una posibilidad de resolución de sus problemas a través de organismos administrativos, derecho a la formación. La regulación de la relación cliente-empresa permite al primero ser escuchado y defender su postura ante el segundo, generalmente más poderoso. Las reclamaciones referidas a la telefonía continúan copando la mayor parte de las incidencias en un mundo muy asociado a la tecnología e internet. Los problemas más comunes ahora mismo son temas de telefonía. La telefonía es uno de los problemas más acuciantes y donde más problemas hay, pero también motivados porque es el mundo en el que vivimos, el mundo tecnológico y de la telefonía es básico ahora mismo y entonces hay infinidad de reclamaciones, prácticamente el 95% son de telefonía. Ser escuchado, compensado, obtener educación para el consumo, tener un ambiente sano, poder elegir y satisfacer sus necesidades básicas. No olvide que estos también son sus derechos. Gracias. Gracias.